En 2019, 11.300 delfines murieron por el pescado de tu plato. Muchos métodos de pesca no son selectivos con lo que atrapan, resultando en la muerte de miles de delfines como este cada día. Como prueba, puedes ver las marcas de redes de pesca en el rostro de los delfines que llegan a la playa. Las marcas de pesca en el rostro de los delfines y que les dañan una impresión encerclando, y aquí vemos mucho. En fin, los enginos de pesca, cuando están pegados en las filas, cuando son filas de nylon muy finas, se arreglará como un poteo a beurre y regresará. Y en fin, el animal estaba vivo porque es muy sañante. Nuestro equipo de tierra ha estado ocupado recolectando cuerpos de delfines con las herramientas necesarias. El 14 de enero, dos delfines encontrados en las playas fueron exhibidos en la Place du Trocadero, en París, en frente de la Torre Eiffel. El objetivo de este acto es concienciar de los problemas causados por la pesca industrial en Francia. En fin, las responsabilidades son compartidas, son a nivel político, hay que cambiar las luas. Hay que intercambiar las métodas de pesca que no sean sélectivas, las métodas de pesca que sean destructivas. Hay que también hay una responsabilidad de pesca que los pescadores saben que están destruyendo la mer y que lo hacen. Hay que la responsabilidad de los consumidores que no se posen a la cuestión de saber dónde vienen los poesos. Aquí, si se hace el tour de los restaurantes, hay que tener un bar, un merlu, un cabillo, y hay que tener poesos que se pese con las métodas destructivas. En este momento, el bar está en plena periodo de reproducción. Por lo tanto, todos los pescadores van a ir a las zonas de Francia, donde también se encuentran los pescadores, ya que se encuentran los pescadores con el bar. Y es únicamente. Por la tarde, los delfines fueron llevados al laboratorio de Pelagis para realizarles autopsias. Los cuatro, los dos. Los cuatro, los dos. Los cuatro. Gracias por ver el video.